Hablaremos hoy con David González Antón, técnico de campo en Rivera del Duero. David conoce de cerca las necesidades de los viticultores en esta comarca. Hemos utilizado la familia Adler y es un producto muy bueno y además es un producto que a la gente le está gustando por el tema de la formulación y funciona muy bien para mí. Tú decides Ascensa porque eres imparable.